Así es como quedó nuestra carpa piloto en decoración, Nomad Glamp. Ha sido un trabajo de mucho, mucho sacrificio, muchos detalles, incluyendo las decoraciones. Estas son botellas que hemos reciclado de vidrio y las hemos decorado de esta manera para aprovechar lo máximo. Raíz tiene principios sustentables, así que tratamos de usar materiales nobles y tratar de reciclar y mejorar todo lo que podamos. Y acá está el baño, todavía nos falta decorar un poco, pero para que conozcan la estructura, está el lavamanos, está el baño eléctrico.